Como muchos sabéis, el inglés y el español no son mis lenguas maternas. Las tuve que aprender desde cero. Y como no me gustaban los métodos que se empleaban en las escuelas y las academias, pues decidí aprender estos dos idiomas por mi cuenta. De hecho, los aprendí al mismo tiempo. Empecé a estudiar con libros de gramática y después compré cursos online. Durante mi proceso de aprendizaje, compré muchísimos libros de gramática y un montón de cursos online. Y me acuerdo que siempre tenía un montón de dudas. Y me acuerdo sentir muchísima frustración porque había tantas estructuras gramaticales y tantas cosas que no entendía que me explotaba la cabeza. Y luego me di cuenta que lo que les faltaba a esos libros de gramática, esos cursos online, era un apoyo. Alguien que me ayudara con mis dudas, con las dudas que tenía. Y ahora, años después, estoy segura que si en aquel momento hubiese tenido ese apoyo, habría aprendido inglés y español mucho antes y quizá con menos frustración. Entonces, sabiendo lo que se siente y lo frustrante que es aprender un idioma nuevo, he creado un curso de inglés donde, aparte de estudiar las lecciones de gramática y de pronunciación que vienen en el curso, los alumnos podrán directamente preguntarme todas sus dudas en el grupo privado de alumnos que he creado. En ese grupo, a diario, envío también ejercicios de pronunciación, de escucha, de lectura, de escritura. Corrijo cada uno de esos ejercicios y cada alumno recibe feedback personalizado. Personalizado. Así sabrán que tienen que mejorar. Aparte, todos los viernes damos una clase de inglés por Zoom. Y en esa clase, sobre todo, hablamos en inglés. Pero también resuelvo dudas y correjo la pronunciación. Ya sabéis que la pronunciación es muy importante para comprender y hablar en inglés. La clase de los viernes está dividida en dos grupos. El grupo básico empieza a las 10 y media de la mañana, hora de Los Ángeles. Y el grupo intermedio empieza a las 12 y media de la tarde, también hora de Los Ángeles. Cada clase dura unas dos horas. Esas clases están grabadas y los alumnos suscritos al curso reciben los enlaces para que puedan ver esas clases después. Si alguien no puede participar en la clase, puede asistir como oyente, sin ningún problema. Y una vez al mes haré las clases los sábados para los alumnos que trabajan los viernes y no pueden participar en esas clases. El curso que he creado, que se llama Essential English Course, es lo más parecido a una clase particular de inglés. El precio de este curso es 19,90 dólares al mes. Se puede cancelar la suscripción en cualquier momento y de una forma muy fácil. Vamos, para mí la transparencia es muy importante. El curso se puede adquirir tanto en mi página web, que es www.dlanguages.com o el enlace también lo podéis encontrar en mi biografía aquí en Instagram. Bueno, espero que este curso os ayude a aprender inglés y así podréis conseguir vuestros objetivos y vuestros sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!